¡Hola! Somos Elena y Xelifa y vamos en el Colegio Alemán Alexander Fontenbol en el Campo de Damas Verdes en México. Y hoy les vamos a hablar acerca del Software Memory Lifter, que es un potente sistema didáctico que ayuda al aprendizaje de niños mediante audio, imágenes y video. Bueno, lo vamos a abrir. Lo pueden descargar buscándolo en Google y es gratis y es muy fácil de instalar. Entonces, aquí ya estamos en el programa y para crear una nueva ficha vamos a poner en esta hojita con la estrenita. Y nos va a aparecer para crear un nuevo módulo de aprendizaje. Le vamos a poner el nombre, en este caso vamos a hacer un ejemplo de animales. Y vamos a ponerle ciencias naturales, por ejemplo. Una categoría. El autor somos... Y pueden poner en la descripción de lo que se trata. Entonces ya, lo van a crear. Aquí te ponen la opción porque pueden hacer preguntas y respuestas. Entonces, aquí puedes decir cómo quieres que se llamen tus títulos. Bueno, ahí está el primer capítulo. Entonces, para cambiar el estilo, vamos a poner aquí en Add and Edit Style. Y aquí en la tarde se pueden cambiar los colores de la pregunta, del texto o del fondo. En este caso vamos a poner azul. Y para color de fondo, pues, hacemos otro azul. Que si no, hasta aquí pueden también, no solamente la de la pregunta, sino también pueden cambiar el estilo de respuesta. O si la respuesta es correcta o incorrecta, también se puede dejar de poner los colores. Sí. Bueno, ya le ponen OK. Y usar. Y ya. Entonces, ya está el módulo, ahora van a crear las fichas. Para crear las fichas, van a tener aquí en Add and Eatita con el api. Y se escribe la pregunta, que en este caso sería, ¿de quién, a qué animal le prendes en las orejas? Vamos a insertar una imagen. Y también, como mirror lifter, es algo muy interactivo y es un medio muy auditivo. Un audio también. Se puede reproducir para ver si se se escucha. Y podemos poner como una pista, ¿no? Que los lobos, por ejemplo, son animales que viven de manadas. Bien. Ahora queremos ver, ponemos la respuesta correcta, que serían los lobos. Y también podemos ingresar un lado. Y una imagen al final para que... Para que el niño o el que me ha elegido la actividad pueda reconocerla, pueda asociar las imágenes con el nombre del animal. Y podemos sacar información extra. Que los lobos son mamíferos carníveros. Así que el alumno puede tener un aprendizaje extra. Ya cuando tenemos lista nuestra pregunta y respuesta, vamos a poner Add Card a nuestro... Pues a nuestro módulo de aprendizaje. Y ya si quieren hacer una nueva, van a poner New Card. Y pueden hacer las que ustedes quieran relacionadas al tema. En este, para ya hacerlo más rápido, se la voy a hacer así. Y como pueden ver... Sale la pregunta, la imagen, el audio. Entonces tienes que poner la respuesta aquí. Que son los lobos. Y se está bien. Se aparece correcta. Y se está bien. Y se está correcta. Y se está correcta. Y se está correcta. Cuando no se está correcta la respuesta, se aparece incorrecta. Así queda. Y es muy fácil de usar. Y ayuda al maestro o al tutor a hacer un aprendizaje mucho más divertido. Y mucho más fácil. Ya que es un programa muy sencillo de usar. Y que mediante fichas es mucho más interactivo para los alumnos. Y entonces marcan de una vez la respuesta correcta o incorrecta. Y bueno, esto sería todo por parte de las otras. Esperemos que les haya gustado. Y que apliquen este programa para enseñar. Saludos. Muchas gracias. 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 Gracias.